¿Quién es? ¡Chicos! ¡Está Gatito Rulul! ¡Oh, my gosh! ¡Miren! ¿Dónde están los genos? ¡Uy! ¿Aquí andamos de matitos en el maestro? Creo que me metí desde el PC. ¿Esa? ¿Cómo era lo que decías para grabar? ¡Ajá! Bueno, ¿envió el chasis? ¡Oh, my gosh! ¡Chicos! ¿Ya vieron quién está aquí? ¡El hermoso Gatito Rulul! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Vamos con el My Caxe! ¡Ya pude probarlo una vez!